El Departamento de Justicia logró demostrar ante un jurado de Washington D.C. que el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tuvo un papel activo en el operativo de asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque Tarrio no estaba en Washington D.C. el día del asalto, el jurado determinó que previamente se involucró en la creación de una estructura de comando y ayudó a dirigir el ataque desde la ciudad de Baltimore, ubicada a las afueras de Washington. La razón es que días antes del ataque, un juez le había ordenado mantenerse alejado de la capital estadounidense por haber quemado una bandera de Black Lives Matter en una iglesia. El veredicto de hoy deja claro que el Departamento de Justicia hará todo lo que está en su poder para defender a los estadounidenses y la democracia. Tarrio intercambió mensajes de texto mencionando una revolución y la revisión de documentos planeando ocupar algunos edificios gubernamentales. Fueron parte de las evidencias analizadas. Las evidencias presentadas en el juicio detallan la dimensión de la violencia en el Capitolio el 6 de enero y el rol central que estos acusados jugaron y cuyas acciones desencadenaron los hechos horrorosos de ese día. Además de Tarrio, la condena por conspiración sediciosa también cobija a Ethan Norden, Joseph Biggs y Zachary Ralph por participar en el alzamiento armado, violento y colectivo para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La condena podría ser hasta de 20 años de cárcel. A los sentenciados también se les encontró responsables de asaltar a la policía y dañar propiedad federal. Ese es el tercer veredicto en el que los fiscales del Departamento de Justicia han logrado condenar por conspiración sediciosa a los atacantes del 6 de enero. La Fiscalía ha levantado cargos criminales al menos contra mil personas involucradas en el intento por impedir una transición de poder de Donald Trump a Joe Biden. Según los argumentos de la Fiscalía, los recién condenados Tarrio y sus compañeros se autodenominaban el ejército de Donald Trump. Jaime Moreno, Voz de América. Jaime Moreno, Voz de América. Jaime Moreno, Voz de América. Gracias.